El nuevo Super Smash Bros. no deja de dar de qué hablar, y hoy en este video nos enfocaremos sobre este lanzamiento y rumores sobre los personajes que podrían aparecer. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Nintendo Switch y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en español. En esta ocasión te compartiré una lista de personajes que millones de fans quieren ver en el juego final, pero que después de muchos anuncios, Nintendo Directs y más, parece que Nintendo no lo cumplirá y no tiene interés en incluirlos en esta entrega de la saga, pero solo las enlistamos para sufrir un poco. No se diga más, y comencemos con este video. Abriré esta lista con uno de los más esperados, rumorados y que parece que finalmente no sucederá, y he listado la encabeza a Isaac de Golden Sun, uno de los peleadores que personalmente considero como uno de los mejores, que podría competir directamente con los luchadores de Fire Emblem, entre otros espadachines. Qué lástima que no lo veremos en este juego, la versión Ultimate. El siguiente puesto le corresponde a Banjo Kazooie, uno de los personajes más clásicos y queridos por los fanáticos de Super Smash. Este personaje también ha sufrido de su popularidad, ya que en las últimas semanas se hizo mucho ruido sobre su posible anuncio en el Nintendo Direct de la semana pasada, pero al final de cuentas, nunca llegó, así que mejor empezamos a sepultar todos nuestros sueños. Este tercer puesto le corresponde a otro personaje especial, uno que sí esté en el juego, pero solo como trofeo de asistencia. Así es, claro que hablo de Bomberman. Sinceramente no entendemos el motivo de la decisión de la compañía para ejecutar esta acción, pero esperemos que Nintendo pueda cambiar de opinión antes de la salida del juego en Nintendo Switch. El siguiente puesto en esta lista le corresponde al siempre querido Rayman, otro de sus personajes muy rumorados, pero parece que nunca sucederá. Sobre todo porque recientemente el equipo de Ubisoft reveló su participación en otro juego de peleas conocido como Brawlhalla, así que parece que el duelo de licencias terminó y no estará en el juego de Nintendo. Y así llegamos al primer lugar en esta lista. ¿Qué le corresponde al poderoso Ryu Hayabusa? Uno de los protagonistas, o más bien, el protagonista más importante de la saga Ninja Gaiden. Durante los últimos meses, muchos rumores sobre su aparición han comenzado a surgir en internet, pero Nintendo no ha pronunciado ninguna palabra al respecto. Sin embargo, los fans no pierden la esperanza, aunque lo personal lo veo bastante imposible, sobre todo por el tema de licencias y que el Nintendo Switch no ha recibido un juego de esta franquicia. ¿Y tú? ¿Qué otro personaje te gustaría ver en el juego, pero ahora dudas que aparezca en la versión final? ¿Qué otro agregarías a esta lista? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Suscríbete al canal!